A veces pienso que el mundo está al revés, donde tenemos la cabeza puesta, algunos querrían y eso me extraña mucho, algunos, digo, querrían tener los pies. La naturaleza hoy se ha convertido en una selva de cemento y rascasiano, donde es difícil concentrarse en la vida, donde das vueltas muchas y no ves la salida. Por eso creo que el mundo está al revés, creo que andamos de cabeza, y muchas veces, aunque no lo quieres ver, parece que pensamos con los pies. Yo nunca he tenido los problemas, ahora hay algunos que me dan mucha pena, y aunque nunca me preocuparon esos temas, ahora me hacen daño y en verdad me condenan. Hoy hasta se ve mal ganarse la vida, con decencia y honradamente, parece que los delincuentes, ahora son los premiados y preferentes. Por eso creo que el mundo está al revés, creo que andamos de cabeza, y muchas veces, aunque no lo quieres ver, parece que pensamos con los pies, pensamos con los pies.